Grupo Cipse En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo roda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se registra esta carambola Aquí en Circuito Colonias Con avenida Miguel Alemán Estamos observando Estos tres vehículos Que participaron Que están participando En este accidente de tránsito Las placas de este automóvil Del estado de Quintana Roo UB Chica W 102-B Quien ha impactado al automóvil De la parte trasera Un automóvil con placas del estado de Yucatán ZAN 6045 Estamos viendo el cofre de este coche Que quedó levantado después de El impacto El impacto Que tuvo al momento de estamparse En el automóvil Que quedó en medio Ya que adelante Está la camioneta Con placas ZAF 8950 Que también tuvo algunos daños Son daños menores Sin embargo Esta situación Pues ha generado Que este carril Del lado izquierdo De esta avenida Circuito Colonias Pues esté cerrado La circulación Las aseguradoras Ya han llegado Hasta este lugar Para tomar conocimiento De este hecho Y poder darle A cada uno De sus asegurados El papel correspondiente Para poder atender Los daños Materiales Que aunque son menores Pues representan Algunos gastos Para los implicados La Secretaría De Seguridad Pública También ya está aquí En el lugar De este accidente Tomando conocimiento Y esperando A que las partes Lleguen a un acuerdo Para poder retirar Estos automóviles De esta avenida Principal Que es bastante Transitada Y que representa En estos momentos Pues Un flujo De vehicular Bastante Bastante tedioso Debido a que Este carril Del lado izquierdo Está cerrado La circulación Para poder Tomar las Todas las pistas Para de Blinde De responsabilidades Esto aquí En esta avenida Principal Al parecer Pues es un choque Por alcance Que genera La carambola Cuando los vehículos No guardan La distancia Que corresponde Y terminan Impactándose Uno detrás Del otro Por fortuna No hay lesionados Solamente Los daños Materiales Que ya serán Cubiertos Por las aseguradoras Que ya han llegado A este Accidente Donde Tres vehículos Una camioneta Y dos automóviles Están Siendo Protagonistas De este Accidente Vial Vemos un poco Igual La circulación Es una Avenida Que se maneja Con semáforo Y esto ayuda Un poco También A que no se dé El caos Vehicular Sin embargo Las autoridades En unos momentos Más Estarán dando La autorización Para mover Estos automóviles De esta De esta avenida Principal Circuito Colonias Con la avenida Miguel Alemán Donde Estos automóviles Se impactan Uno detrás Del otro Y deja daños Materiales Al parecer Este es el vehículo Con mayor daño Los otros Tienen daños Menores Sin embargo Las autoridades Esperarán A que las partes Se pongan de acuerdo Para poder retirar Ya Estos automóviles De esta Arteria Estas imágenes Son de mi compañero Eduardo Ceballos Para SN Policiaco Fátima Ramírez